Arnozlo Rodríguez, titular de la Procuraduría Federal para la Defensa del Consumidor, anunció esta mañana en una rueda de prensa que la quinta edición del Buen Fin concluyó en Zacatecas con un buen resultado, incrementando considerablemente las ventas en comparación al año 2014. En total, fueron 16 las asesorías brindadas por parte del equipo de verificadores en cuanto a la consulta de precios y validez de los descuentos, teniendo seis quejas presentadas y conciliadas en el momento, que fueron desde malentendidos con las formas de pago hasta la inflación de precios. Fueron seis quejas que inmediatamente llegamos y conciliamos. Las quejas principales, estas tres principales que tenemos, fue en una zapatería en el centro comercial, que tenía una oferta del tres por dos. La señora llega y, bueno, compra dos pares para sus hijos y ella se quería llevar uno como mujer, un par de zapatos. Y a la hora de la conciliación, pues ya no tenían en disponibilidad ese tipo, ese modelo de computadora y no le querían regresar el dinero porque era a través, la compra fue a través de tarjeta de crédito. Nosotros hablamos con la gerente y la verdad que se portó muy bien. Dijo, bueno, ¿por qué no te llevas una computadora de mayor capacidad, de mayor costo, al costo que la compraste? Entonces, la verdad que fue un buen gesto del proveedor de servicios. En esta ocasión, el mejor aliado para la Profeco fueron las redes sociales, medio por el cual la mayor parte de los consumidores presentaron sus quejas, recomendaciones e inquietudes. Hicimos inmediatamente la conciliación, la señora sirvió los pares de zapatos para sus hijos y para ella también. Entonces, fue un resultado exitoso esa. Y luego nos hablaron también a través de las redes sociales a la delegación para acudir a SAMS. En SAMS una persona compró una laptop con ciertas características y un precio. Y llega a su casa y la computadora no funcionaba, ya que ella había acudido y ni tan siquiera le querían devolver el dinero. Y ya al último, llegó una consumidora el último día a las casi nueve de la noche, nos localizaron también a través de las redes sociales, y ella quería comprar una secadora para la ropa y la quería comprar con vales de despensa, porque al final del día es dinero. Y no le querían hacer válida el pago de esa manera. Querían o en efectivo tarjeta de crédito y volvimos a ayudar al establecimiento, hablamos con la gerente y efectivamente ella se fue con su lavadora. Rodríguez informó además que según los indicadores, a nivel nacional se logró una participación activa del 96.2%, mismo que se reflejó también en una derrama económica superior a los 2 millones de pesos. Del 96.2%, de repente en la mañana que nos mandan esos datos, pues yo pregunto, bueno, ¿cómo sacaste exactamente el 96.2%? Bueno, nuestro sistema arrojaba conciliación, conciliación satisfactoria, conciliación denegada, en fin, y a través de todo el sistema, eso fue lo que nos arrojó el 96.2% de efectividad de la Profeco en este buen fin, y una recuperación para todo el país, no, sanciones no hay, y eso es lo importante. Yo creo que hoy los sacatecanos ganamos con todo esto, y los consumidores, por supuesto, que tienen un respaldo como es la Profeco. Para finalizar, Arnoldo Rodríguez invitó a los productores de frijol a calibrar sus básculas de largo alcance, para así ser protegidos por la defensora del consumidor. Entonces, si me permiten, para hablarles a todo el equipo y hacerles la entrega, también decirles que en el resultado del precio del frijol, a todos los acopiadores de frijol, ponernos a sus órdenes para la calibración de las básculas de largo alcance, nosotros lo hacemos y por supuesto estaremos verificando también que se ven y se compren kilos de a kilo. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Carla Padilla.